Me enamoré de ti buscando el cielo y desperté agarrada a una ilusión Ahora eres de mi paz, de mis sueños, porque al final los sueños, sueños son Quiero esconder de ti Por eso dime tu nombre, tú fuiste un sueño sin cumplir Veinte poemas y una historia de amor que Neruda escribió Pero dime el color de un momento que te haga feliz Para mezclar tu alegría y tus lágrimas mías y ver que el amor es así Colores que pintan los hombres de amor ese a ti Cautiones de propuesta para la empresa Unir las dos empresas, la de Caterina y la tuya Eso nunca, tal vez pues Voy a buscar a mi sobrina Sebastiana para que la conozcas Puede ser que me lleve muy bien con ella Piensa en eso o no Principio Catarina y Villa Franca unidas ¿Qué haces sobrina? Aquí experimentando la sensación de ser poca cosa delante de la piscina Buenos días, mi nombre es Horacio Villafranco Mi nombre es Sebastiana, mucho gusto viejo Horacio Y espero que la viva le trate como se le merece Sebastiana siempre con sus comentarios Mi viejo está de más Y sí, la vida me trate a amor ¿Quieres conocer a mi esposa? ¿Y dónde está? Aquí ¿Y aquí vienes querida? Ahí está no humilde casa Solo vine porque mi tío tiene un afán de que conozca al presidente del Museo de Arte Villa Franca Hablando de él, ¿te gustan los viejitos? Oiga, pero... Sé que fue solo un saludo Pero a mi pie es unidad Solo quedan dos autoconcursantes De este lado, María Gera Y del otro, Manuel Buena suerte y que ganen mejor Soy yo el que voy a ganar Nadie me ganará bien ¡Veja! ¿Qué? ¡Veja! Oh, si puso a la izquierda a la izquierda, si puso a la derecha a la izquierda, pero lo más importante es que no se puede. ¿Cómo me puede ganar esa mujer? ¿Cómo pude perder yo si soy deportista? Una mujer no me puede estar ganando, esa es una bomba para mí, me da rabia. ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Gané, gané! Rompió su bicicleta y tú, ¿no? Se ve que querían tanto su primer premio. El primer premio consta en un viaje a donde quiera ganador el segundo premio. Es un gusto que puedo cambiar el premio. Como decía, el segundo premio consta en un viaje a este premio. Y la ganadora ha decidido ganar el premio por el chico del segundo lugar, eso no nunca se había venido. Para aquí necesito que me dé el premio de consolación, así que yo sé que yo gané y me des mi orgullo y muy fuerte. ¡Gracias! 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 Vengan a la sala, ya saben pa' qué. Que curso así mismo, mi guía. Pero qué dinero que vas a decir llorar. En esto me voy a invitar a una cena. Es nuestra primera cita formal. ¡Ay que bien! Igual que la primera cita con mi prometido Es que te faltaba hasta la estrella ¿Por qué te pones así? ¡Ah! ¡Es verdad! No te dije que tú no eres hijo de mío Oye, hazme caso, no te conviene Es algo como raro, te lo digo Porque soy tu amiga ¡Está de mente! ¡Vení mi mamá! ¡Ya veo así! ¿Sabes que te queda de río un escenario? ¡Y no sé por qué te crees la que hace todo por mejor! La verdad es que no quiero seguir discutiendo contigo, Alicia Y solo te digo que no entiendo nada ¡Ay, miren! ¡Una estrella es más! ¡Es azul! ¿Dónde? ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde? ¿Dónde? Vení mi mamá Del melocotón Se inventó una historia el sol Para darle a tus mejillas su color Fue la juventud, la que con su gota azul, te llevaba en bicicleta por el monte Urgul Te vuelvo a ver, tú sigues siendo el recuerdo aquel que una vez bailó conmigo un rato y se fue, y se fue Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal!